Bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal Hasta el Vlog. En el día de hoy te traigo una nueva lectura de Tarot. Antes de comenzar con la tirada del día de hoy, quiero recordarte que este tipo de lecturas y todas las que están en la web son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. Si eres de Chile y quieres una lectura privada o tienes alguna duda, puedes escribirme al correo que es mensajes.lecturas.gmail.com También quiero agregar que todo lo que se indique en esta tirada no es un destino obligatorio. Por ende, todo lo que se diga en esta lectura se puede ajustar, mejorar, transformar o cambiar. Todo esto dependerá de la toma de tus acciones o decisiones. Es súper importante que tomes en consideración este mensaje, ya que cada persona está pasando por procesos distintos y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. Y no siempre las lecturas de Tarot que hay en la web te van a representar al 100%. ¿Por qué? Porque en este tipo de tiradas se están interpretando las energías de muchas personas a la misma vez. Mencionado esto entonces, comenzamos. Así es, tal como aparece en el título del video, la lectura de hoy va a tratar sobre saber por qué esta persona te busca y después te ignora. Vamos a ver si de casualidad está jugando, porque tenga miedo a enamorarse, hay alguien más, etc. Esta lectura va a ser directa, ya que solamente voy a usar cuatro cartas, ya para que tengas de una vez por todas la respuesta esa que estás buscando. Para esta ocasión voy a estar utilizando tres barajas, las cuales son el Tarot Cielo y Tierra, con este dorso que representa la opción número uno, el segundo que es el Gaia Tarot Deck, con este dorso que representa la opción dos, y la opción tres con este dorso que representa al Tarot Gustav Doret Tarot. Si quieres ver la reseña de estas barajas en la cajita de descripción, te voy a dejar un link directo con todas las reseñas que he realizado y que lógicamente se encuentran estas barajas. Entonces, puedes elegir por el tipo de dorso, por el color, ya, o también por el número, opción número uno, opción número dos, opción número tres. Gracias por ver el video. Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Yo por mi parte voy a comenzar con las personas que eligieron la opción número uno. Bienvenido, bienvenida, número uno. Tú que elegiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver por qué esta persona te busca y después te ignora. Veamos qué dice el Tarot para ti en este caso. Aparece la carta del mundo. El paje de bastos. Reina de bastos. El emperador. Ya, mira, aquí estoy... Es súper fácil la respuesta. Lo primero que puedo sentir acá es energía de elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario. Ya, puede ser que esa persona, de tu interés, sea un hombre o una mujer de signo ascendente lunar o solar de Aries, Leo, Sagitario. Y sobre todo con el signo de acá de Aries, de que aparece la carta del emperador. Aquí me está mostrando de persona que es bastante pasional, ya. Esta persona te busca y después te ignora porque siento que esta persona con la carta del paje de bastos es como que busca más aventuras y porque le gusta mantener la situación a él o a ella. Le gusta mantener como la manipulación del momento o de la conexión, ya tenerlo él o ella. Nunca te va a entregar a ti las riendas para que tú puedas tener el control. Entonces siento acá, tanto con la carta de la reina de bastos y el emperador, que le gusta tener el control a esta persona. Mira, te fijas ahí en su mano. Es como si le gustara tener el control. Más el basto, mire. ¿Ves? Acá también. Le gusta tener como el control a esta persona. Entonces es por eso que esta persona te busca que después te ignora, ya. Y porque aquí en este caso en la carta del mundo me está mostrando de que esta persona a veces como, bueno, la gran mayoría del tiempo está cerrada a tener una relación amorosa, ya. Como que vive en su propio mundo. Entonces difícilmente se va a poder abrir a tener algo contigo, ¿ok? Aquí también como puedes ver aparece un león, ya. También puede ser que esta persona sea de signo de Leo, ya. Aries y Leo como que está bastante fuerte aquí en esta lectura. Entonces si tu persona especial, mira, otro Leo más, llega a ser de estos signos, entonces con mayor razón esta lectura es para ti, ya. Esta persona no va a abrir su corazón. Siento que quiere más que todo aventuras, ya. Quiere tener esa persona el mando, ya, de la situación y el control. Entonces, la verdad, si tú estás esperando que se logre algo más formal, va a ser complejo porque esta persona lo va a decidir cuando él o ella quiera. Ya, es bastante basa sus ideas, ya. Mucha energía, mucho fuego acá. Y en esta ocasión tiene el fuego mal aspectado porque obviamente no se está comprometiendo contigo. Solamente quiere aventuras, ya. Y cuando esta persona quiera, te va a buscar a ti, y si es que puede ser otra persona, ya, para tener una relación como más seria. Pero en realidad siento que tiene que ver con un tema acá de control. De que a esta persona le gusta tener el control. Entonces por eso te busca y después te deja. Es porque le gusta que las cosas se hagan a su modo. Entonces va en ti si tú vas a seguir aceptando o no este tipo de comportamientos o este tipo de conexiones. Entonces, ¿ok? Así que eso es lo que me está mostrando para ti. Opción número uno. El por qué esta persona te habla, ya. O te busca y después te ignora. Tiene que ver por eso. Ahí está la razón. O sea, el estar aquí en la carta del mundo está totalmente cerrada. Y a poder como abrir sus sentimientos, fíjate. Está totalmente cerrada. Entonces, aquí lo que veo es fuego, fuego, fuego. O sea, simplemente... Ah, y te busca también por impulso. También. Como puro impulso. Si después el mismo impulso lo lleva o la lleva a alejarse de ti. Entonces, si tú no quieres ese tipo de conexión, te recomiendo que des el corte. ¿Ok? Pero es por esa razón que esta persona te busca y después se aleja. Quiere tener el control de esta persona ya en la posición de la conexión entre tú y él o ella. ¿Ya? Y se supone que esa no es la idea. ¿Ok? A menos que tú, obviamente, también estés dispuesto o dispuesta a tener simplemente una aventura. Que ya eso es distinto. Ya ahí va dependiendo de cada uno. Eso es opción número uno. Yo no tengo nada más que agregar. Si te gustó el video, te invito a dejar tu me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También te quiero recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas. ¿De acuerdo? Es opción número uno. Yo por mi parte me despido y voy a continuar con las personas que eligieron la opción número dos. Bienvenido, bienvenida, número dos. Tú que eligiste esta opción, damos comienzo a tu lectura para ver por qué esa persona te busca y después te ignora. Ya esta lectura, como mencionaba al principio, va a ser bastante directa. Ya para que tú puedas saber de forma directa por qué esa persona te busca y después te ignora. Ya la idea no es sacar tantas cartas para la idea no es variarte. Ok, entonces vamos a ver qué cartas aparecen para ti opción número dos. Aparece la templanza, el tres de copas, la muerte y el haz de copas. Ok, mira, a diferencia de la opción número uno, aquí opción número dos bastante interesante. Mira, esta persona te busca y después te ignora porque esta persona está en una etapa, un ciclo en su vida en la que se está recuperando, se está sanando. Ya está aprendiendo a escucharse a sí misma. Ok, por primera vez en su vida. Ya se está como iluminando, ya se está dando su tiempo, está probando ya quizás contigo y con otras conexiones. Ok, y está abriendo como su como su círculo social. Ok, aquí siento mucha comunicación en el sentido de que esta persona se está como abriendo y al mundo y te busca y después te deja de hablar porque no solamente tiene la atención en ti, sino que también tiene la atención en otras personas más. Ya, esta persona también puede ser que de momento ya, tú sientas que está buscando solamente diversión. Ya, juntarse con amigos, celebración, eso, ya, de hecho siento que nos está buscando compromiso de momento, ya, nos está buscando un compromiso de momento porque se está como sanando como te decía, ya quizás viene de algún quiebre, ya, de algún periodo de oscuridad, pero siento que se está equilibrando. Entonces está en este momento en que está disfrutando con sus amistades, pasándola bien, iluminándose, ¿cierto? Como que está en ese proceso. Entonces por eso como que te busca y después como que te ignora. ¿Ya? Yo te diría que no te lo tomes tan a personal en sí porque no es que esta persona te odie, te deteste o esté jugando contigo, sino que más bien esta persona está viviendo esa etapa ya de diversión, de abrirse, de comunicar con otras personas, de sanarse, ¿ok? veo mucha diversión acá y que necesita abrir sus círculos o se habilizar, ¿ya? Y muchas veces por tiempo no puede estar como muy atento o atenta a ti. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí se hace la diferencia entre la opción número 1, que después aparece la carta de la muerte y el as de copas, ¿ya? Al tener aquí tres cartas que hablan de elemento agua, esta es la carta, ah, bueno, esta es la carta en todo caso de Sagitario, ¿ya? Pero esta es la carta de Scorpio, ¿ya? Y acá tienes copas y el as de copas, entonces puede ser que tu persona de interés sea alguien de signo solar, ascendente o lunar de cáncer, Scorpio, Pisces o Sagitario, ¿ya? No tiene por qué ser de esos signos, pero la energía fuerte que estoy sintiendo acá es de esos signos, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Que después aparece la carta de la muerte y aparece el as de copas, está hablando de que posiblemente de momento esta persona no esté queriendo algo serio, pero aparece que más adelante ya puede ser de aquí a 13 semanas más esta persona va a dar un vuelco en su vida ya en su forma de pensar y puede ser que ahí te proponga el tener algo serio, ¿ya? Algo serio, aquí se ve como que se abre finalmente al amor y pueda tener algo formal contigo en caso de que tú también lo quieras, obviamente, ¿ok? Pero aquí estoy viendo que se va a dar la posibilidad de que tú puedas tener algo con esta persona y obviamente también si tú también quieres esperar porque hay personas que no están dispuestas a esperar tanto tiempo entonces pero yo te puedo decir que esta persona te busca y te ignora ya te di la razón de aquí tal por qué pero aquí más encima te dice que más adelante esta persona podría ofrecerte algo mucho más estable porque ya va a estar sana ya yo creo que esta persona lo que está haciendo de todas formas es hacer lo correcto el no comprometerse porque primero se está sanando y se va a sanar porque aparece la carta la muerte o sea una transformación total en su vida y después se abre el amor y aparece que puede ser contigo entonces no pierda la esperanza si te gusta esta persona ya lo que sí si tú quieres que esta persona sea tu novio o tu novia vas a tener que tener paciencia ¿ok? porque tanto como la carta de la templanza y la muerte son cartas que nos van rápido ¿ok? yo te doy como 13 semanas así como un ejemplo ya puede ser menos puede ser lo mismo o puede ser más ya ahora tampoco es como como tanto 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 más pero me marca mucho el número 3 acá ya como que en 13 semanas quizás 14, 15 ya esta persona ya no sea la misma y ahí puedas comenzar algo nuevo con esta persona hazte copas una carta muy bonita que habla de bendiciones y de amor empezar un nuevo romance ¿ya? para este contexto de la pregunta del día de hoy ¿ya? así que por lo menos en este caso para ti opción número 2 si se ve que se podría dar algo serio simplemente tienes que ser paciente ¿ya? y ahí va a depender de ti si tú quieres y si no estás en todo tu derecho de rechazar esta oportunidad y buscar a otra persona ¿ok? pero de que hay posibilidades si las hay ¿ok? así de directo es el tarot con respecto a la pregunta del día de hoy espero que esta lectura te haya orientado aún así tengo que recordarte que este tipo de tiradas son tiradas generales y que no representan a lecturas privadas ¿ok? súper importante eso opción número 2 si te gustó el video te invito a dejar un me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho ¿para qué? para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas espero que de verdad el mensaje de hoy día te haya quedado claro creo que las cartas las cartas fueron bastante directas el mensaje fue directo ya esta persona simplemente te busca después te ignora porque está sanando está abriendo su círculo deja deja que esa persona se pueda sanar ¿ok? si tú quieres tener algo lindo esta persona tiene que pasar por eso ¿ok? y obviamente si tú estás dispuesto o dispuesta a esperar lo esperas y listo si no también está bien ¿ok? porque también se ve que para ti se viene el amor ¿ok? así que sí o sí o es con esta persona o es con otra persona ¿ya? así que pero yo siento que la gran mayoría sí va a esperar por esta persona porque por algo están preguntando por esta persona o sea no estarían preguntando no le no le darían importancia a esto pero es por eso ¿ok? así que me sorprendió bastante esta opción eso número dos yo no tengo nada más que agregar yo por mi parte te deseo todo el éxito del mundo y yo voy a continuar con las personas que eligieron la opción número tres bienvenido bienvenida número tres tú que elegiste esta opción da o comienza tu lectura para ver por qué esa persona especial te busca y después te ignora ¿ya? en esta ocasión o para esta opción salieron cinco cartas para las anteriores fueron cuatro ¿ya? así que seguramente aquí hay un mensaje que extra algún mensaje extra que te quiere dar el universo ¿ok? entonces vamos a ver qué cartas aparecen para tu caso reina de copas he colgado la luna era lo que sospechaba cuatro de bastos sí, 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 sí diez de bastos ok ok, 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 ok ya, mira esta persona a ti te busca y después te ignora no porque no te quiera ¿ya? esta persona tiene como persona ¿ya? es una persona que tiene muy lindos sentimientos es de ya que siento energía de Pisces ¿ya? cáncer Scorpio también ¿ya? reina de copas puede ser que tu persona sea de estos signos ¿ya? o sino también de Aries Leo Sagitario Sol, Luna o Ascendente ¿ok? acá me está mostrando que esta persona es una persona que tiene muy lindos sentimientos ya que es bastante vanidosa ¿ok? pero también es una persona que ha aprendido a cuidar su corazón ¿ya? por cosas que han sucedido en el pasado entonces cuando hablamos de una reina de copas estamos hablando de una persona que es bastante ya madura no es un paje de copas acá sino que es una reina de copas es bastante intuitiva esta persona ¿ya? y también cuida mucho o aprendió a cuidar mucho su corazón sus emociones sus sentimientos entonces te habla después te ignora porque esta persona primero se lo piensa mucho en la carta del colgado se lo piensa mucho 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 le da muchas vueltas al asunto ya no se decide nunca ¿ya? y la razón principal era lo que yo pensaba que te decía que es la luna que es por miedos esta persona tiene miedo a ser dañado o dañada lastimado o lastimada porque como te decía siento que en un pasado esta persona fue lastimada ¿ya? y eso también implicó en que esta persona pudiera crecer también emocionalmente y no llegar y darle la oportunidad a cualquiera ¿ok? seguramente hay algo en ti que a esta persona le genera como un poco de conflicto ¿ya? porque por algo esta persona no quiere aún abrir su corazón y te busca después te ignora ¿ya? aquí no siento que hay alguien más sino que más bien en la carta de la luna siento que es como miedos miedos ser dañados lastimados como te decía porque aquí hubo traiciones ya esta persona tuvo traiciones en un pasado entonces no quiere pasar por lo mismo entonces está como probando como que va pero vuelve pero va pero está probando ¿ya? y piensa mucho en esta situación en esta conexión ¿ya? tiene miedo pero por un lado también quiere quiere formalizar ¿cierto? quiere tener algo estable contigo ¿ok? lo ha pensado sí lo ha pensado lo ha pensado y quiere tenerlo ¿ok? pero siento que esta persona se complica mucho ¿ok? se complica mucho el momento de decidirse de ya me quedo aquí voy a elegir a esta persona ya le da muchas vueltas al asunto como te digo la carta del colgado ¿ok? y hasta que no le ponga punto final a esto esto va a ser como un constante círculo que va así 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 después vuelve otra vez así 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 ¿ok? entonces esta persona tiene que soltar un poco más tiene que por lo siento que está muy como tensa y en este caso tú igual podrías hablar con esta persona y decirle que tú tienes sentimientos buenos hacia él o ella en caso de que tú también quieras tener algo serio ¿ya? porque esta persona sí tiene la disposición tiene su corazón emocionalmente ya está madura pero eso también la hace el dudar el tener miedos también y es súper normal porque nadie quiere salir lastimado lastimada entonces es por esa razón que esta persona te habla te busca después te ignora o te deja de hablar es porque tiene muchos miedos ¿ya? pero a la misma vez quiere formalizar quiere tener entonces está como en esa en esa dualidad de emociones ya está indecisa esta persona ¿ok? y porque a lo mejor también no se siente de momento como capaz ya de poder tener algo como estable lo quiere pero no se siente capaz porque todavía no está bien seguro segura si eres tú la persona con la que quiere estar ya sea por actitudes tuyas ¿ok? o simplemente porque esa persona se cuestiona mucho el tema del amor ¿se entiende? pero es por eso principalmente justo quedó al medio de la carta por algo salieron 5 cartas ¿ves? era porque una tenía que quedar al medio y es la carta de la luna ya por miedos tiene muchos temores ¿ok? traiciones acá esta persona sufrió muchas traiciones y por eso es que te habla después y se aleja esa es la razón entonces hay que sacarla de esta vibración de la luna que es tan oscura que es tan misteriosa ya que es de miedo de dudas incertidumbre hay que sacar entonces lo bueno es que tiene la disposición con el corazón pero hay que convencarte esta persona de que tú eres la persona que le va a hacer bien y que pueden formar algo estable ¿ok? pero aquí siento inseguridad es nomás de esa persona y mucho pensamiento se calienta mucho la cabeza pensando en en si le hará bien le hará mal entonces como que ahí va y después se arrepiente y te ignora y después vuelve y así ¿ok? y tiene que ver mucho con las dudas ¿ok? número 3 pero esa es la razón por la cual esta persona te busca y después te ignora ahí la tienes ahí tiene la gran respuesta la luna ya nuevamente te he mencionado signo Pisces Cáncer Escorpio Sol Luna o Ascendente Aries Leo Sagitario Sol Luna o Ascendente ya si es de estos signos con mayor razón esta lectura es para ti opción 3 ¿ok? eso opción 3 espero que te haya quedado clara la información aún así te tengo que recordar que este tipo de lecturas son lecturas generales y que no representan a lecturas privadas ¿ok? súper importante eso y como recomendación te diría que trates de comunicarte más con esta persona pero a través de los sentimientos ya porque esta persona es muy sentimental ya aunque no lo parezca ya tiene dos cartas acá que hablan de el elemento agua ¿ok? es de lo profundo ya hay que hablar con mucha profundidad para que se pueda lograr esta conexión ya que es lo más importante que es lo que tú se supone que quieres si no estaría acá viendo este video así que eso opción número 3 si te gustó el video te invito a dejar tu me gusta a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho ¿para qué? para que no te pierdas futuros contenidos que por lo demás estoy subiendo material todas las semanas eso opción número 3 yo por mi parte no tengo nada más que agregar yo me despido te deseo todo el éxito del mundo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!